En la República Dominicana se celebra cada 27 de septiembre el Día Nacional de la Biblia, un día que llena de júbilo a todo el pueblo cristiano del país. Pero ¿por qué y desde cuándo se celebra en República Dominicana el Día Nacional de la Biblia? En nuestro país se instituyó el día 27 de septiembre como Día Nacional de la Biblia mediante la Ley 204-84 del 1984. Esta celebración para honrar la Palabra de Dios se enmarca dentro del mes de la Biblia celebrado mundialmente por los cristianos. El reverendo Álvaro Vicioso Santil, quien fuera pastor de la primera iglesia evangélica dominicana en San Pedro de Macorís por los años 80, había desempeñado la función de encargado de la sede de la sociedad bíblica dominicana por espacios de 21 años y a quien le surgió la idea de que se legislara para que cada 27 de septiembre se celebrara el Día Nacional de la Biblia. Para ese tiempo en San Pedro de Macorís había un diputado que precisamente era miembro de la primera iglesia evangélica dominicana, el señor David Escoto Veloz, ya en la presencia del señor, a quien el reverendo Santil le presentó la idea del proyecto de ley el cual lo apoyó y presentó en una sesión. El congresista Escoto Veloz presentó la moción, la cual fue aprobada sin ninguna objeción y todos los legisladores se pusieron de pie para aprobar el proyecto de ley el cual establece que el 27 de septiembre se celebre el Día Nacional de la Biblia. Septiembre es un mes especial para los cristianos de habla hispana porque celebramos el mes de la Biblia. En este mes recordamos dos hitos importantes vinculados con la traducción bíblica. Las iglesias evangélicas recuerdan que un día 26 de septiembre de 1569 en Suiza se terminaron de imprimir los primeros 260 ejemplares de la Biblia en español conocida como la Biblia del Oso, llamada así por la ilustración de su portal. Esta traducción fue hecha por Casiodoro de Reina y luego sería revisada por Cipriano de Valera convirtiéndose en la traducción Reina Valera, la de mayor circulación en el mundo de habla hispana y la más apreciada por las iglesias protestantes y evangélicas. Alguien bautizó dicha Biblia como la Reina de las Reinas. Cabe destacar que el primer documento que se imprimió en la imprenta confeccionada por Gutenberg fue la Biblia. Además, el escudo dominicano es el único que posee una Biblia abierta. Y se piensa que en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, verso 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La palabra de Dios es el manual por excelencia que produce en la vida de quien la lee y la practica Gozo, Paz, Amor, y es el libro que nos revela a Jesucristo y el camino de salvación. Es por ello que haces bien en ir a las Escrituras todos los días de tu vida, pues el libro de los libros es la lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. La Biblia también provee sabiduría, para entender sabiduría, doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura, Proverbios, capítulo 1, versos 2 al 4. De la única manera que podemos conocer al verdadero Dios es a través de la Biblia. Su autor, Dios mismo, inspiró a más de 40 autores humanos para que escribieran lo que Él deseaba que supiéramos. Gloria a Dios por su santa palabra. Isaías 48 dice, La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. El actual ministro de Educación en la República Dominicana, el doctor Roberto Fulcar, informó hace algunos días que en las escuelas serán distribuidas Biblias para su lectura. Dentro de todos los libros no podemos excluir, dentro de todos los libros está la Biblia, que tiene un componente no solamente religioso, sino un componente también cultural y un componente histórico, como habrá libros de Cervantes, como habrá libros de Neruda, como habrá libros de García Márquez, como habrá libros de los historiadores y las historiadoras de la República Dominicana, con los cuales tenemos ya un compromiso para una parte del proyecto que se llama Puentes Culturales, que es un proyecto para acercar los escritores y las escritoras de la República Dominicana con la comunidad educativa. Así que en este mes de la Biblia y en este día de la Biblia, agradezcamos a nuestro Dios por esta puerta que se ha abierto para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. A Dios, toda la gloria. Si hay algo que el pueblo de Dios necesita es volverse a las escrituras, tanto de manera pública como privada. Y quizás los círculos en que nosotros nos movemos nos den la impresión de que todas las iglesias están dependiendo de la palabra de Dios para sus vidas y ministerios, pero no es así. Son muchas las iglesias que dependen de sueños y experiencias. Y si había alguien que podía hablar a estos discípulos de sus experiencias, fue Jesús, pero decidió no hacerlo, sino guiarles con las escrituras. ¿No nos llama eso la atención? Pero también hay muchos que asisten regularmente a iglesias donde se predica la palabra de Dios, pero están dependiendo casi únicamente de lo que escuchan los domingos y no se están alimentando de manera privada de las escrituras. Se dejan arropar con tantos quehaceres que no tienen tiempo para estar con Dios y su palabra. No estudian la palabra, no meditan en la palabra y a veces ni siquiera leen la palabra. Cuando llega la tentación, no se pueden defender con la palabra. Y cuando llegan las pruebas, no se pueden sostener en la palabra. Necesitamos escuchar con atención lo que Jesús le dijo a la hermana de María, ¿recuerdan? Lucas 10, 41, respondiendo el Señor, le dijo, Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria. Y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada, que era que sentarse a los pies de Jesús a escuchar su palabra. Mientras más tiempo pasemos a los pies de Jesús, más posibilidades tendremos de que nuestras incredulidades se conviertan en fe, en que nuestras desesperanzas se conviertan en esperanza, en que nuestras depresiones se conviertan en gozo y que nuestras confusiones se conviertan en orden y en estabilidad. La palabra de Dios hace la diferencia. La palabra de Dios es suficiente para todas las necesidades de nuestras almas y de las almas de nuestros hijos. Dice Eric Alexander, otro predicador escocés, ¿Reconoces que en los propósitos de Dios este es el instrumento e implemento divinamente ordenado por Él a través del cual bendice a su pueblo? ¿O es posible que algunos de nosotros venimos y raras veces esperamos que el Dios vivo hará algo porque lo que hacemos es estudiar la Biblia? ¿Qué es lo que le está diciendo? Venimos aquí a la iglesia, ¿Pasará algo hoy? Y venimos, ¿Lo que vamos a estudiar la Biblia? Es estudiar la Biblia, lo que está haciendo Cristo con ellos, es el camino de Maús, es estudiar la Biblia y eso hizo toda la diferencia. Es venir con expectativa, es pedirle a Dios que haga algo, Dios toca mi corazón. Saca la basura, Señor, hazme oír tu palabra y hazme estremecerme cuando tú hables a mi corazón. Aparta al diablo y permíteme escuchar tu voz solamente. Debemos orar al Señor, venimos aquí y Dios hace milagros. Es crucial que veamos en estos versículos ese lugar que ocupa el Señor Jesucristo en su palabra y comenzando por Moisés y continuando con toda la Escritura les explicó lo referente a Él en todas las Escrituras.